Llevarnos de amigos, ya sabes, un escopetazo en la cara, este tipo de gilipolleces Y venga, vamos a ir por aquí un momento, espera, espera, espera Su puta madre, su puta madre en vinagre, oh, dios Muy buenas a todos, gente de YouTube, es una religión de un nuevo vehículo, es un buen play con tanto de gente de fauto Y bueno chicos, ahí como veis este nuevo vídeo, exactamente en el modo online En el cual como veis chicos, como veis, nos veis por aquí acompañados con nuestro coche Y en este sentido estamos con una partida que no tiene prácticamente a nadie Con lo cual, vamos a intentar hacer algo completamente especial en este día chicos Porque lo que quiero, es que sea en este sentido un día completamente inolvidable Y para empezar, lo que quiero intentar hacer, es algo que mira, nunca había salido en la historia del Grand Theft Auto Online Al menos nunca lo habíamos intentado por aquí, y por no decir que es prácticamente imposible Vamos a intentar irnos delicadamente por esta parte de las carreteras Y vamos a intentar encontrar, como decirlo, a ver, para que suene bien Un par de putas de estas de las cuales, pues mira, que sean putas de verdad, que no las strippers estas de mierda En este sentido chicos, lo único que tenemos que hacer es esperar a que nos acerque alguna tía, por ejemplo, por ejemplo esta Bueno, esta no es una de ellas, pero mira, a lo mejor, no esa que es el teléfono hija de puta Pero vamos a ver, es una interesada, estas de las interesadas, las que vienen por el coche Venga anda, toma por culo Vamos a ver chicos, porque aquí, bueno, encima nos llevamos aquí en nuestro compañero por delante, va a empezar Venga, vamos a ver si se pone aquí con nosotros, a ver si se pone al menos en nuestro coche Y vamos a ver por aquí con nuestro compañero que hacemos, porque trae encima un cochazo Venga, pues no sé, no sé de dónde y cómo va a terminar esto realmente Pero como veis por aquí se está empezando a juntar aquí la gente, o sea, está empezando a venir Y con esto va a implicar que, bueno, que se nos quede obviamente el mapa completamente sin ningún NPC Y sin nadie con el cual interactuar Y en ese sentido chicos, no vamos a detener a nuestras putillas Así que vamos a intentar darnos un poco de prisa, por ejemplo, a esta señora O señor, es que no sé qué coño es tío Que desde aquí no se la distingue, en serio Bueno, no sé, no sé, en cualquier caso sale corriendo Venga, vamos a ir a por ejemplo a esta señora Vamos a ver, señora, 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 le interesa una mamada Se ha quedado para, se lo está pensando, uy, no, 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 no Se lo está pensando, dice, este tío lleva a alguien con su coche O sea, no vamos a intentar estar por eso Venga, vamos a ver chicos, porque aquí como veis está empezando esto a quedarse completamente cierto Y además es que estamos haciendo gilipollas de una manera, vamos, epiquísima Vamos a ver chicos, intentamos salirnos ya un poco por aquí a tomar por culo A ver si hacemos algo, al menos en el online Venga, que lo que sí que quiero intentar con esto A ver si podemos intentar quitarnos a todos los coches estos y a los compañeros de encima Y a ver si por una puta vez, bueno, ya creo que no está spawneando ninguno en el PC Ya creo que no, no podemos hacerlo tío Para hacerlo hay que intentar una partida menos en privado No, no se puede una partida con la crío En cuanto se mete en cuatro personas Ya deja de haber personas prácticamente por, bueno, por lo que viene a ser las calles Y en ese sentido chicos, si queremos lo que viene a ser un online En el cual haya tías buenas y todo este tipo de gilipolleces Realmente necesitamos que sea un online en privado O sea, no, no puede ser otra cosa Venga, vamos a ver chicos, que mientras tanto tenemos por aquí Estamos las cuatro personas, dos en coche y otras dos en una moto Y de verdad lo que podemos intentar por aquí va a ser En lugar de ligar y en lugar de intentar gilipolleces de estas Y también de irnos al striptease Me gustaría esta vez intentar, bueno, venga Caer bien a la gente, sí Vamos a relacionarnos un poquillo Pero esta vez no exactamente me refiero con la gente en la calle Porque ya sabéis que no hay ni una En este caso lo que vamos a intentar va a ser relacionarnos Pues por ejemplo con el chino Venga, vamos a intentar por aquí Llevarnos de amigos, ya sabes, un escopetazo en la cara Este tipo de gilipolleces Y venga, vamos a ir por aquí un momento Espera, espera, espera Su puta madre, su puta madre en vinagre Dios En serio El coche, es que encima es el ADER O sea, lo gracioso es que encima es el ADER Tócate los cojones 12.500 pau Venga, como si no fuera nada Venga, a tomar por culo Vamos a ver chicos Porque aquí como estáis viendo No es por nada Pero lleva como unos 3 o 4 días En los que se me lleva petando el puñetero coche Y vamos a ver Que por aquí mi compañero Menos mal que ha frenado, eh Que me llevaba por delante Vamos a ver chicos Lo que sí que decía exactamente Es que con el puto ADER La verdad es que nunca más me lo voy a volver a coger Al menos no tiene sentido chicos De verdad Es un puto coche que lo que hace es directamente Costarte unos 12.500 pavos Y sin embargo es que tiene la potencia de uno Bueno, por ejemplo El NRG R8 Tan como está ahora Que no lo tengo ni tuneado ni nada La verdad es que me parece una gilipollez Porque llevo hostiándolo 3 días seguidos Y ya me habrá sacado como 40 y tantos mil Bueno, 40 y tantos mil dólares prácticamente De verdad que es una bestialidad chicos Es una bestialidad Puta mierda de coche Vamos a ver Mientras tanto vamos a ir para un momento por aquí con el chino Tal y como prometí Al menos intentando tratarlo aquí de buen amigo Y vamos a abrir un segundo Porque, bueno, nuestros compañeros por aquí Bueno, bueno que la que arman Vamos a ver porque estamos todos Mira, fijaros un momento en el panorama general Que está aquí nuestro compañero Vamos a abrir un segundo Venga, y con todo esto Hostias Espérate un momento ¿La han matado o lo he matado yo? Es que no es por nada Ha chocado conmigo Y sí, sí, sí Efectivamente Se ha dado un golpe en la cabeza y se ha matado Y nos han sacado las tres estrellas por ello Joder, en serio tío Vale, eso ha sido un poco gracioso Venga, vamos a ver un momento Porque antes que nada Antes de empezar a armarla con Bueno, todo lo que viene a ser el tema de los coches y tal Vamos a intentar huir de aquí Con la persecución Y a ver si la conseguimos armar A ver, un momento Porque por aquí Tenemos que tirar la granada Intentar volar toda la gasenera Y a ver si se nos acerca por aquí Algún coche de estado de policía Esperemos Joder, espérate un momento Espérate Mierda A ver el coche Por favor que se quite de ahí Porque va a petar esto un poco Joder, es que era capaz ahora Después de pagar los 12.500 pavos Por destruir mi coche Pagárselos por destruir al de mi compañero Eso ya es que hubiera sido la puta polla Vamos a ver un segundo, chicos Porque ahora, bueno Y espérate, el compañero Me pasa, bueno, 67 dólares Vale, muy bien, muy bien Perfecto Vamos a ver Porque esto nos va a ayudar Con la reparación Venga, que mientras estamos por aquí, chicos Vamos a seguir por aquí delante A ver si conseguimos librarnos de la policía Y a ver si nos vamos un poco A tomar por culo, de verdad Hoy no es nuestro día O sea, ya tienen escrito el nombre No es nuestro día Vamos a ver un segundo Venga, chicos Mientras seguimos por aquí Vale Muy bien Muy, vale Muy agudo Vale, venga Perfecto Sí, seguir adelante Venga Que ya nos habéis dejado el coche Estupendo Vamos a ver Cómo apoya ese ánimo de aquí Esa es la pregunta Bueno, bueno A ver, un momento Intentamos por aquí arrancar en alguna dirección Que creo que si seguimos insistiendo un poco Joder Vamos a ver Venga, a ver El chico se decide intentar quitarse por aquí Va, bueno A ver Podemos salir ya de esta puta mierda En serio, tío Vamos a ver Venga Venga Tócate los cojones En serio No acabamos saliendo de la puta calle Pero qué es esto, tío Vaya día Pero vaya día Bueno, y encima Nuestro compañero encima Se ha cargado otra persona Y bueno Que creo que llevaba una moto O un nader o algo así Bueno, da igual En cualquier caso, chicos Hoy salimos pagándola todos De verdad Que no es nuestro día Ninguno de nosotros Chicos, vaya Vaya Es que la estamos armando Pero bien, eh En este sentido La vamos a armar bien Vamos a ver un momento Si me sale al menos esta táctica A ver Intentar lanzar una bomba A lo que me que hace Y reventar la mitad Bueno, de lo que viene Es el coche de policía Por esta zona A ver si mientras tanto Nuestro compañero Intenta ayudarnos un poco Con el C4 Y nosotros nos salimos Tanto más por culo Porque de verdad, chicos Lo que sea librarnos de la policía La verdad es que nos viene mucho mejor Esto no va a salir bien O sea Sea lo que estamos haciendo Ahora mismo Sea lo que cojones Vaya salir de esto La verdad es que no va a salir bien Así que tenemos que intentar Estar por aquí Bueno, vamos a ver un momento El policía le intentaba tirotear Pero a qué velocidad está yendo, tío Pero, pero Me estás jodiendo O sea Que tenga que parar el coche Y retroceder incluso Para que venga Joder En serio Esto es demasiado Bueno, vamos a ver aquí Y venga La acrobacia perfecta Vamos a ver por aquí Nuestro compañero Porque es que Bueno, él es el encargado De explotar todos los coches De verdad Aunque sea solo uno De uno en uno Venga Se dedica por aquí A explotar todo el vecindario Vamos a ver Que por aquí encima Lanza otro C4 Madre mía Es que la que está liando Es bastante épico Venga Vamos a ver chicos Mientras nos retiramos Un poquillo para atrás Y dejamos que él ponga C4 Creo que por aquí Está detonando Lo que viene a ser todo el mundo O sea, por aquí Mientras que estamos nosotros Bueno, un momento Que la arma me ha confundido de ella Sí, vamos a ver La pistola perforante por aquí A ver si le conseguimos Talatar un poco a la gente Y vamos a ver un segundo No, no, no detones el TNT No detones el TNT Espérate un momento Es que tenemos un coche por Joder Es que tenemos un coche de mierda Trancado por delante De verdad Eso es la hostia O sea, no me puedo creer Tal y como está tirando el día Cómo vamos a terminar De verdad Mucha paciencia hay que tener chicos Mucha paciencia sí que hay que tener Vamos a ver Porque es que mientras Que seguimos por delante Ya sin coche Mientras que estamos Con el otro coche reventado Cada uno de nosotros Ha pagado 12.500 pavos No hemos conseguido la prostitución No hemos conseguido las putas No hemos conseguido que nos la chupen ¿Qué día de mierda es este, tío? Es que esa es la pregunta precisamente Bueno, ahora cogemos al menos un coche Que nos vale 9.500 Oye, que está muy bien Vamos, para pagar al menos La puta mierda de desastre Que hemos organizado Pero, joder Es que, al menos Oye, al menos es un punto bueno Al menos recuperamos parte del dinero Al menos Un 70% por ahí Y con esto es lo que conseguimos Al menos Amortizar en ese sentido Un poquillo Bueno, todas las cagadas Que hemos hecho Porque sé que el resto Al menos ha sido un poco putada Lo que hemos perdido de dinero Y lo que hemos perdido de Bueno, de gasto de reparación De coche y todo esto Pero bueno Conseguimos en este sentido En los 9.500 pavos Y mira Tenemos ya algo Por lo cual agradecerlo Venga Aparte en la experiencia Y todo esto que nos va a vender el coche Que también nos saldría bastante bien Vamos a ver un momento Si nos llevamos al Chanton Coulton Venga, venga Pues perfecto A ver si nos metemos Bueno, tal y cual está la cosa Porque de momento con este Sí, bueno Vamos a ver un momento Vale, vale, vale Perfecto Le quería tocar antes que nada el capó Vamos a ver si Un momento lo dejaba descapotable Pero sí Es perfectamente el que yo quería vender Vale Este chico Bueno, este coche chicos Lo que vale prácticamente Es unos 9.500 pavos Así que ya sabéis Que si encontráis uno de estos Lo tenéis que vender de cabeza Porque es que os sale Espera Eh, su puta madre O sea Esto desde cuando vale 6.500 Muy bien Aquí de recorte O sea, perfecto A lo rollo España Sí, muy bien Vale, pues venga Vamos aquí recortando Y tócate los cojones Es que estamos por aquí ahora mismo Bueno, pues tenemos al menos 6.000 dólares Supongo que algo es algo O sea, pero con el día de mierda que llevamos Es que prácticamente vamos a acabar peor Bueno A ver un segundo chicos Que por aquí están Ya empieza la reunión de los coches Y a ver cómo terminamos la cosa Porque chicos Tal y como vamos Por aquí ya sabéis Que esto no va a llegar a ningún sitio Venga Vamos a ver un momento Si nos subimos por aquí al coche Y vamos a ver qué hacemos con esto A ver qué hacemos con Joder, es que miedo me da chicos Miedo me da a donde pueda llevarlo Porque es que prácticamente Ya sabéis Que va a pasar lo que va a pasar Y que lo vamos a empotrar En la gasolinera más cercana Que viniendo de mí soy capaz Oye, viniendo de mí Vamos, de luego soy capaz Vamos a ver chicos Con todo esto Porque ya Hablando ya seriamente del tema Ya intentando concentrarme un poco Como ya sabéis Intentamos ya Con el día de mierda que hemos tenido Al menos controlarnos un poco Lo que voy a intentar hacer Va a ser por aquí Pillar alguna especie de Bueno, ya sabéis El típico agujereo que tiene Casa de autopista Ya sabéis El típico La típica zona de saltos esta No sé si alguna vez La habréis comprobado Bueno, la zona esta que puede saltar Prácticamente la ranura Que está por aquí Que por cierto No la hemos saltado O sea, no es por nada Pero no estaba por aquí Bueno, pues será una raja Al menos en la valla esta La valla protectora que hay Que te permite dar algún salto Increíble Si la pillas por el lado bueno Si no, lo que haces Es prácticamente una gilipollez Que es empotrar el coche A 200 por hora Pero yo lo que quiero pillar Es una de estas de las buenas Porque así conseguimos Hacer una cantidad de mortales Pero vamos, de las buenas Vamos a ver un segundo chicos Que mientras estamos por aquí Vamos a ver En teoría no la pillamos No, no, porque no está por aquí Vale, pues nada ya Ya que no hemos pillado La que queríamos Vamos a intentar bajar para abajo Y lo que sí que vamos a pillar Exactamente es la rampa Que tengamos por aquí al lado Que eso sí que puede salir bastante bien Y vamos a ver un segundo Bueno, en el coche El coche que se tira para su lado Venga, lo que vamos a intentar Efectivamente chicos Va a ser intentar saltar Por la rampa esta Que bueno, así como vamos Va a terminar mal Va a terminar mal la cosa A ver Vamos a ver Desde el principio Vamos a intentar retroceder un poco Y desde ahí intentamos Hacer un salto en condiciones A ver, porque con tanto bache Y con tanta polla De verdad que aquí no vemos Vamos a ver chicos Intentamos parar por aquí un segundo Venga, ya que estamos por esta parte Vamos a tirar exactamente Todos para adelante Y vamos a pillar la rampa Pero en condiciones Venga, por aquí un poquillo más Un poquillo más Venga, a tomar por culo Joder O sea, aquí el mortal de la... ¿Lol? ¿Qué coño? ¿Y de dónde salió Ese lanzacohetes, tío? Pero, pero vamos a ver ¿Quién ha sido el hijo de puta Bueno, que ha quedado épica La Croacia sí ha quedado épica Pero como el hijo de puta En esta parte Y vamos a seguir todos rectos Chicos, que ya que estamos en esta parte Me gustaría insistir bastante En el gilipollas Que estoy intentando tirar cohetes Para todos los lados Vamos a ver un momento Si intentamos descansar un poco Por esta parte Intentamos, bueno Coger nuestra velocidad y tal Vamos a ver Si no pillamos tanto baches entre medias Podemos intentar hacer un salto Esto de lo bueno Vamos a ver Un segundo por aquí Vale, perfecto Venga, pues aquí un salto Un poco medio arrancando Bueno, menos mal que no nos han volado Joder, menos mal que no nos ha volado Al costa el chico este No sé si era el que estaba disparando antes Pero desde luego Es que lleva así su ratito Venga, vamos a ver chicos Que mientras estamos por aquí Bueno, ya intentamos ya por aquí liarla Menos mal que no lo hemos acabado Con nuestro compañero Pero como ya sabéis chicos Vaya día que tenemos por aquí Vaya día Joder Vamos a ver si al menos Nos atropellan con el saludo final Porque es que ya Tendría ya los cojones Venga chicos Ya que he terminado por aquí Espero que os haya gustado Y no se olvide de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!